Mi escena era que tenía que correr, cruzar, empujar al que fuera y montarme hacia mi escena con el señor. Entraba y me paraban al bendito bus. Yo me confundí, yo no sabía. ¡Acción! Y yo arranqué. Y había un tumulto de gente y yo sí dije, vea, un poco de gente aquí, pero bueno. ¡Quita, quite! Y me subí, ra, ra, ra. Y yo... Y el señor solo me miraba así. Y hubo un silencio en ese bus. Y me dice el conductor del bus, me dice, señorita Patricia. Creo que se confundió de bus. Y yo, gordo, de verdad. O sea, ¿tú seguías actuando durando el profesionalismo de la técnica? Yo no confié realmente en mi visual. Yo solo dije, gordo, ¿verdad? Me dijo, sí, vea. Y oigo a Pablito así pegándole al bus y todo. ¡Ja, ja, ja! No podía ni hablar. El pobre Pablito. ¡Ja, ja, ja! Ese no es bate, bate. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!